V&B Supremo presenta Con productos de V&B Supremo, el día de hoy estaremos preparando Gelatina de fresas con crema Y usaremos el contenido de 15 onzas de crema marca Chihuahua Una taza y un cuarto de agua Una libra de fresas lavadas y picadas Una taza de azúcar Una onza de grenetina Y spray para cocinar Vamos a comenzar colocando un tazón pequeño a baño María Con una taza de agua para disolver la gelatina sin sabor El siguiente paso es colocar una olla a fuego medio Con un cuarto de taza de agua Una taza de azúcar Y las fresas Las voy a dejar hervir por 3 minutos Esta preparación es para que las fresas suelten su sabor y color Y den consistencia a la gelatina Retiramos la gelatina de fuego Cuidando que no se enfríe demasiado para que no se cuaje Ahora voy a vaciar en la licuadora Las fresas cocidas y la crema marca Chihuahua La gelatina Y licuamos por 2 minutos Rociamos el molde con aceite de cocinar Y untemos uniformemente con los dedos Para que así se nos facilite remover la gelatina del molde Ahora la pongo a refrigerar por 2 horas La saco del refri Y delicada y uniformemente la remuevo del molde Al recipiente que voy a usar Baby Supremo es tu queso Mamá Mmm, mami siempre cocina con amor Ponle amor a tu vida Recuerde, para dar sabor con amor Siempre use lo mejor Baby Supremo Para preguntas a Laura, sugerencias o comentarios Acerca de cualquier receta Baby Supremo Visítenos en nuestra página de internet VVSupremo.com